¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. La red social especializada en profesionistas para objetivos de negocio LinkedIn ya cuenta con más de 300 millones de usuarios y cada dos segundos registra uno nuevo de acuerdo con el consultor Jesús Áleva Antón. Esta red abundosa ha convertido en un canal de relación para mejorar la reputación de los usuarios más que un simple currículum, plantea una identidad digital profesional. Y el robo de teléfonos inteligentes ha crecido en los últimos años por lo que las empresas están incluyendo métodos para evitar que los equipos se usen o se transgredan si esto ocurre. Algo que Microsoft y Google podrían probar es el botón de autodestrucción. De acuerdo con The Wall Street Journal, las autoridades les han pedido reiteradamente a los operadores inalámbricos y fabricantes de dispositivos a adoptar nuevas tecnologías diseñadas para impedir el robo, pero hasta ahora ha habido poca evidencia de que alguno de sus esfuerzos haya tenido algún impacto. La agencia de imágenes Fotolia anunció que su aplicación Instant nativa de iOS ya está disponible y de forma gratuita para Android. Al descargar la aplicación se obtiene una cuenta gratuita que permite compartir fotos con una comunidad de 5 millones de usuarios y compradores alrededor del mundo. Fotolia, que fue lanzada en 2013, cuenta ya con más de 135.000 imágenes provistas por sus usuarios, de las cuales 35.000 forman parte de la colección Instant. El próximo año quedará marcado en la historia de las computadoras, pues de acuerdo con la firma de Análisis Gartner, las tabletas rebasarán en ventas a las PCs por primera ocasión después de cinco años de que llegara al mercado el iPad de Apple. Gartner estima que el próximo año se venderán alrededor de 321 millones de tabletas en todo el mundo, mientras que las computadoras de escritorio y notebooks se quedarán atrás con apenas 261 millones de unidades vendidas. La consultora aseveró que las tabletas crecieron en ventas un 68% en 2013, siendo las que incluyen el sistema operativo Android las que acaparan en el mercado con el 62% a nivel mundial. Esto es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión y recuerde que esta cápsula la puede encontrar en el sitio web www.zona3.mx o en mi cuenta de Twitter arroba KPS Camilla.